Hola chicos, bienvenidos al canal. Hoy os traemos otra entrega de Planet Base, el segundo capítulo, que debería haber sido el primero, pero las circunstancias... bueno, ya veréis. Lo pasamos bastante mal. Continuar. Estábamos sin energía, hechos polvo. Y seguimos igual. Madre mía. Bueno, esto vamos a... no, a desactivarlo. Esto, a desactivarlo también. Esto, a desactivarlo también. Esto si nos deja también. Y ahora consumimos 19, no, consumimos 25 y hacemos 18. Yish. Si pasáramos al día siguiente sin morir nadie, yo creo que... uy, están en rojo ya, madre mía, de sueño. Normal, normal. Pues creo que vamos a morir, ¿eh? Va a morir bastante gente. ¡Oh! Esto hemos dicho que lo apagábamos. Y esto no da lo suficiente. ¡Oh, madre! Bueno, 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 bueno. Ya están todos ahí apiñados otra vez. Este ya está a punto de diñarla. Míralo. Madre mía. ¿Por tener sueño mueren? ¿O se caen al suelo y duermen en el suelo? Uy, cuando no tienen dónde comer, comen en el suelo. Ya podía dormir en el suelo. Oye, tampoco tan malo. Y este también debe estar... ¡Oh, ostras! Este ya está muerto. O sea, totalmente. Santos cielos. ¡Qué horror! Se está haciendo de día. Venga. A ver si aguanta. No te mueras. Por favor. Este también está a punto de morirse. Y este también está a punto de morirse de sueño. Pero, ¿alguien se muere de sueño? Pero, si tienes sueño, te caes al suelo y te quedas dormido, ¿no? Venga, venga. Se está haciendo de día. ¡Tú, gira! Venga, venga. Que queda poco para el día. Venga, venga. Venga, venga. Ya se está girando, ya se está girando. Ya estamos cogiendo un poquito de... ¡Ay, ay! Ya viene la electricidad. ¡Venga! Ya solo tres sin energía. Dos. No, tres. Bueno, esta la tengo desactivada, con lo cual... Que nadie trabaje hoy. Que todos duerman. Si tuviera uno de almidón, sí tengo seis. Voy a hacer otra cama. Bueno, estos ya no se mueren. Están ahí acostados. ¿Que están cogiendo energía? No me lo puedo creer. Claro, porque he parado la mina. Me quedan dos. Con lo cual... ¿Esto cuánto consume? Un kilovatio. Está subiendo rápido o despacio. ¡Uf! Muy despacito. Y le pongo esto... Aunque tengo uno de hierro. ¿Para qué quiero? ¡Dos con cinco! ¡Guau! Esto ya ni sube. Sí, sube. ¡Sube, sube, 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 sube! Esto sigue... Sí. Sigue máxima prioridad. Muy bien. Y quédate ahí a dormir ya. Ya que haces la cama, quédate a dormir. ¡Venga! Muy bien. Muy bien. ¡Ay! Sí, ya no se muere. Venga tú. Que estás hecho por volver a dormir. Corre, 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 corre. Ya comerás luego. ¿Cómo? Comerás luego. Si no tenemos comida. ¿Esto cómo vamos? 52, 59, 49. Santos cielos. ¡Qué horror! No hay comida. ¡Qué! ¡Qué! Ahora, si ya no me muero de energía, me muero de comida. Pues, ¿y aquí qué pasa? Esto está al 15% y no viene nadie. Va a terminar de dormir. ¿Qué tiene hambre? ¿Mucha? ¡Buah! Pero primero que duerma. Oye, o si no... A ver este. Madre mía, es que tienen tanto sueño que claro... ¡Qué bueno! 2.000 acumulados. No lo había tenido nunca. No lo habíamos tenido nunca en este episodio. Porque la verdad es que... Las otras veces que he jugado nunca me ha costado tanto empezar. Ha sido, pues, nada. Y es... No sé. Ha sido suerte. Este es el que me trae por acá de amargura. Y esto tiene que estar a punto de perecer. Porque no se lo llevan. Bueno, todavía les queda. ¿Y cuando llegan aquí, se recuperan? Sí. Sí. Vale. Tenemos cero patateles de comida, ¿eh? Señores. Este se ha muerto. Ah, no. Le queda... Vale, el camping duro. ¿Esto tiene hambre? Sí. Pues como no fabriquéis. Madre mía, ¿qué le queda, eh? Aquí ser patateles de comida... Pues la vamos a tiñar, ¿eh? Vaya periodos que oportunos. Pues no lo voy a coger. Lo siento, chicos. Por el teléfono. Lo tengo enchufado al ordenador y... Si lo desenchufo, pues... Vale. Ya he callado. Vamos, vamos, vamos. Esto sigue subiendo, aunque poquito. A ver qué hora es. Uf. Falta poco para jugar. Ya estamos por la tarde. Necesito que venga alguien aquí urgente. Que no... Espérate, que igual no tengo... Ni un obrero. Si, sigo teniendo los tres. Este es trabajador. De hecho, no se me ha muerto nadie. Trocaremos madera. Trocaremos madera. La verdad, chicos, es que lo llevo muy mal. Lo llevo muy mal. ¿Hay sitios? Sí. Oh, qué bueno. El biólogo. Este ya no se muere. Por lo menos de sueño. Aunque todo esto tiene que dormir. Y le queda solo esto de nutrición. O sea... Este ya está casi a puntito de irse. Pero este está... Irá por agua. Irá por comida. Pero comida... Bueno, lo tienes claro. O 82. Igual hay alguno que puede comer. Con suerte. 95 tomates. No, 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 no. Qué bueno. 96. Este da tres tomates de golpe. 65. 81. Este, 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 el que va a salvar a tres, por lo menos. Y tengo aquí al acarreador. No, este es el constructor. Que esto también ha hecho polvo. Mira este que listo es. Va a por los vegetales y se los llevará a productos de comida. Muy bien. Lo dejará ahí. Pasa que claro, lo debe dejar ahí. Pero luego tiene que hacerse. Comida. Por lo menos se la come ya. Poca comida. Ya lo sé. Está saciando su sed. Ahí estamos. Este va a por más comida o va a currar? Va a por más comida. Muy bien. Vale, voy a ver los tres. Si puedes. Este está un otro porcentaje. 94. Y este nos da dos tomates. Uno al millón. Que la vida es una verdad ahora mismo. La replantimpla. Ay, el otro de hierro. Qué bueno. 25. A ver este. Buah, este está muerto de hambre. Este se va ahí. Vamos, me encanta un duro. O sea, ya. En cero coma. En cero coma se nos va. Este no acaba ni de poña. Y va. Estamos en un 32%. Lo dejarán en un 40 o 50. ¿Y aquí qué pasa? No la voy a encender, ¿sabes? Consumimos 26 y producimos 6. Alucina vecina. Esto baja, ya se va a comer, pero ¿qué van a comer? Desgraciado. Ah, sí. Ya hay una comida ahí. No la coge nadie. ¿La va a coger este? ¿La va a tomar por saco? Debe ser que la piden. ¡Eh! Ah, no. Ha ido por agua. ¿Qué está comiendo? Es este. Bueno. Vamos a hacer. ¿Comes? ¿Qué? ¿Tenemos una? Buah. Se están haciendo dos más. ¡Qué bueno! Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues hoy... La meta que tenemos es la que teníamos en el primer episodio. Se ve suficientes totalmente. Tanto de energía como de... Ahí está este haciendo un 48, 50. A ver dónde está el tío. A ver cómo está. Si no lo va a acabar o no. ¿Se ha escondido ahí? La había pillado. Bueno, no tiene hambre, pero... Si es que la acaba, yo creo. Si es que la acaba. Esto consumo normalmente debe de consumir. Bueno. A ver, no está consumiendo nada, pero... Dos. Que supongo que los habrán traído aquí. Que los tenemos tres metidos. Bueno, tenemos dos ahí. Vale, perfecto. A ver si cuando se hace... Termina. No te vayas, ¿eh? No te vayas de Navarra. ¿Eh, Floyd? David Floyd. Reservas de energía baja. Lo sé. Pero, ¿qué hora es? Bueno. Raspahete, raspahete. Raspahete. Un dos mil. Raspahete, raspahete. Vamos a estar. Va a pasar la noche. Ahora si este. Acaba el día rojo. Y hacemos esa turbina eólica. Yo creo que al día siguiente podemos... Recuperarnos de energía. Y... Bueno, comida... Nos queda una. ¡Wow! Al milón tenemos cinco. Pues voy a hacer más comida. Así de otra vez. O sea, voy a hacer más plantas. Que sean rápidas. Rápidas, 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 rápidas. Lenta. Pero bajo consumo. Rápida. Y alto consumo. Una de alimán. Una de guisantes. Pues vale. Pues una de guisantes. Ahí estamos. Rápida y alto consumo. Lechugas. Opa, también. ¿Se nos ha muerto alguien? Ha sonado por ahí. ¡Uuuh! ¡Ay, sí! ¡Madre mía! Se nos ha muerto este, marquilla. A ver quién es. Se nos ha muerto de hambre. No, no es mal. Y no tenemos nada, ¿eh? Santo cielo, ¿es quién era? Un trabajador. Un trabajador. Terminada. ¡Oh, qué bueno! ¡27! ¡Ah! ¡Qué bueno! No está tope el aire. Ya es casi de día. ¡Buah! Vale. Vamos a centrarnos. Yo creo que energía ya... Vamos a centrarnos en... Madre mía, he puesto el crono. Para no pasarme en el vídeo. Y... Me parece que... Que no lo he puesto en marcha. Bueno, le bajamos... No sé cuánto llevaremos el vídeo. Pero vamos a hacer 10 minutillos más. A ver si... Este vídeo sube mejor. Vale. Pues ya está puesto. Uy, cómo suena esto, ¿no? Baja de luna. Ahí está. Bueno, pues bueno, vamos a ver. Comida, comida, comida. Madre mía. Comida, comida. Tenemos uno para hacer otro de hierro. Y esto ya está ahí con el loco. Haciendo otra de hierro. Hay una de hierro. ¿Alguien no viene a por ello? No, claro. No va a hacer falta. Vale. Me ponga comida. O sea, lo sé, lo sé. Bueno, pues esto se está regenerando. Vamos. Voy a amanecer. Sí. Vale. Pues voy a abrir esto. Y aquí, vamos aquí. Y decimos que... Biólogos a tope. O sea, todos los biólogos que puedas... Tengo tres trabajadores solo. Madre mía. Vale. Esperemos que nos vengan tres biólogos de golpe. Aunque no creo, porque... Con lo mal que vamos, habrá corrido la voz. Habrán dicho... Uh, en el planeta... D-62 o de ese... No me acuerdo de cómo se llama. Que tenemos que ponerle un nombre. Aunque ya no os creo que me deje. Madre mía. Ya no tenemos nada de comida. Pero bueno. Claro. Señor. Venga, todo es a por material. Voy a traerlo para acá. No hay comida. Ya lo sé. Pero bueno. De momento todos habéis conmigo. No hay nadie que me deje. ¡Hambriento! Estos no están rotos. Estos están hambrientos. Pero muy hambrientos. Pues le vamos a vender reparación. O medifits. O lo que sea. Al próximo... A ver, pero... Vamos a ver. Comerciantes, sí. Vale. Polones. ¡Ay! Cinco biólogos. No, no. Máximo eran tres, pero... Venga. Biólogos, biólogos. Please, biólogos. Miserable biólogo. Pero bueno. Priorizar trabajo. Venga, va. Que no haya ni un biólogo... Que no haya ni un biólogo... De electricidad. Yo creo que pasamos la noche sobraos. Todavía queda mitad del día. Uno de hierro. ¿Para qué? Para nada. Esto consume cinco. Nada menos. Esto por la noche lo apague. Y ya está. ¿Esto se va a llenar? Tiene que la pinta. ¿Esto cómo está? El 26% va a ser uno. Ah, lo dejamos desactivado. Pero de momento no me hace falta hierro. No me hace falta ahora mismo nada. Aquí tengo uno de hierro. Que me se lo llevan para nada. No sé por qué. No hay comida. ¡Oe! ¡Oe, oe, oe, oe! Pues no creáis que hemos avanzado mucho. Esto... Esto ha empezado mal y... Para recuperarnos lo vamos a tener bastante jorogado. ¿Tú tienes hambre? Pues... Pues bebe agua. Porque... Comida... No hay. Pero nada de nada. O sea... 58. 58. Lleva el midón ahí almacenado. Amontonado. Que se va a echar a perder. El de abajo. Madre mía. Bueno, en cuanto se lleven estos tres de bioplástico... Empezarán a llevarse eso, supongo. No sé. Un comerciante ahora con tomates a tope... Me vendría, vamos. ¡Ah! Acaban de hacer tomates. ¡Guau! ¡Qué bueno! Acaban de hacer vegetales. Creo que son tomates. ¿No están allí? Sí. Uy, dentro de nada... ¡Cinco! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Cinco de tomates que serán cinco futuras comidas. Los meten aquí. Han metido uno. Han metido otro. Comerciante. Venga, va. Traen los tomates, por favor. O verduras. O carne. O lo que quieras. ¡Oh, qué bueno! A ver. Comida ya hecha. Vale cinco de valor. Y esto vale un cinco de valor. Estos valen veinte de valor. Vale, pues le doy uno. Y me cojo... ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video. 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 Vale, me callo, parte que no se ha ido. Bueno, pues comida ya tenemos seis, ocho de tomates. Vale, ya no tenemos nada más de la nave de módulo. El módulo... Oh, qué pena. Entre los dos no damos suficiente. Son los dos iguales. Ah, no está de veinte y está de veinte. Entre los dos cincuenta. Y consumimos treinta y cuatro. Vale. Vaya. Pues bueno, chicos, este video lo vamos a dejar aquí. Y la supervivencia, madre mía, va a ser más largo que un día sin pan. Esto debe ser autosuficientes. Aunque aquí ya nos dice que somos autosuficientes. Supervivencia, expansión, autosuficiencia, no, todavía no. Bueno, pues lo dejaremos para el tercer capítulo. Santo cielo, pues sí que nos está apostando. Bueno, chicos, pues lo dicho. Bienvenidos a mi canal y si os ha gustado el video, pues suscribiros y poner un like y cosas de esas que me venían muy bien. Vale, chicos. Hasta luego.